Dale 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 Quiero que mi vecino Ando ya pasando por la música Que fue el de la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música y lo dice el pueblo Que si tienes algún trago Diga salud y hasta en tu mano Quiero que brinden fuerza Diga salud y hasta en tu mano Y en caravana atrás de mí Me sigan en su carro Y aquí la caravana Aquí en disputar Como si estuviera vivo Con amigos y caminar Me sufre de mi troca Me sufre de mi troca roja Solo al lado de ella Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme y eso no puedo evitarlo Pues soy sangre, reto, sangre Yo quisiera verlo en sus trozos Son mi llanto, son mi van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me echen al fondo Mi última caravana Despacito que se vaya Tenga vuelta en todo el pueblo Y aunque velo ya no vuelvo Mi presencia que aquí siga Si te pidan a tu amigo Que alguien fuera mi enemigo A alguien que se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo del amigo Con los golpes Muy valiente Con las armas eficientes Y muy astuto con las playas Al invierno a la gloria No se agote yo veré Solo lo único que sé Que el único que hice ser Un muchacho muy alegre Dos, 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 cuatro, tres Y así tienes que hacer Esta es la canción Tener conmigo Yo ni el mismo ¿Vale? Cuando llegas a Antioh Te encargué mi cajón Y le pido hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y a mí de que me bajen La irreverencia a ustedes Me van a hacer Y de ustedes me despido Y siento que la banda Y a ustedes con sus armas Despirame con descargas Hasta que se acabe el parque Me tomé en mi tumba Unos bolitos de mezcal Por que ustedes ya se van Seguir la fiesta yo aparte Sé que muerto no vale Pero sí quiero pedirle A todos mis amigos Cuando haces el amanecido Venga a pitear conmigo Pues a mí tú me muero Quiero ser mi buen pedo Tienes con Pablo es con pedo Y deciré que en mi pueblo Fui por mucho muy querido Mi amigo del amanecido Mi amigo del amigo Con los cortes muy valientes Con las damas eficientes Y muy astuto con las reyes Al invierno la gloria No se abone yo veré No, 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 lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre ¡Súper!